El zasca de Antonio David Flores a Sálvame, gana batalla legal y recibe millonaria indemnización. El exmarido de Rocío Carrasco consigue sacarle una suntuosa cifra a la fábrica de la tele. ¿Qué es el nombre de Antonio David Flores? El exguardia civil se enteró en vivo y sin previo aviso que la madre de sus dos hijos mayores rompía con su silencio de más de 20 años para contar su verdad en Telecinco, pero lo que no imaginó este es que terminaría siendo desvinculado de su puesto laboral. Según ha podido averiguar el mundo, el colaborador de televisión ganó esta batalla legal contra la fábrica de la tele que hay, además de prescindir de él en aquel entonces, lo acusó públicamente de presuntos malos tratos hacia su exmujer. Esto último surgió gracias al testimonio de la primogénita de la más grande y el juicio paralelo que realizaron los comunicadores en cada mediática emisión que ofrecía el programa. El despido del trabajador es nulo por vulneración de su derecho fundamental al honor, condenando a la demandada, la fábrica de la tele, al abono de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en la que el contrato temporal hubiera finalizado. El documento oficial al que tuvo acceso el medio citado señala que la productora debe abonar 32.361 euros al esposo de Olga Moreno así como a la indemnización adicional por los daños ocasionados con la vulneración de su derecho al honor en la cuantía de 50.000 euros, reza el escrito. Tal y como lo estás leyendo, el empresario nacido en Málaga recibe una millonaria indemnización después de verse cara a cara en los juzgados con Carlota Corredera, David Valls de Peras y Gema López. Esto ocurrió el pasado mes de julio y, posteriormente, hizo lo propio con Jorge Javier Vázquez hace tan solo unas semanas. De acuerdo a la publicación, el juzgado de lo social número 42 de Madrid entiende que el padre de David y Rocío Flores no tiene una sentencia dictada en la justicia y, después de todo lo expuesto por Rocío Carrasco, a la jueza le parece un riesgo señalar a Antonio David con la palabra maltratador. Cabe resaltar que Rocío, contar la verdad para seguir viva se estrenó el domingo 21 de marzo y el tertuliano de 45 años tenía previsto asistir a su puesto de trabajo al día siguiente, el lunes 22, pero fue notificado una hora antes y mediante un correo electrónico que fue desconvocado del certamen. Del mismo modo que se le había mandado un correo para desconvocarle podía habersele remitido otro correo notificándole la extinción de la relación laboral o haber mantenido con él una conversación telefónica previa a la emisión del programa. De esta manera, la magistrada destaca que en ningún momento el malagueño supo de su verdadero destino laboral, de hecho, faltando minutos para las 4 de la tarde desde la producción se contactan con el representante de Antonio David Flores, Agustín Etienne, para recién llegar a un posible acuerdo. Lo relevante no es sólo que se comunicara su despido o se informara de él a la audiencia del programa en el que hasta ese momento prestaba servicios como colaborador, sino que fue a través de dicho programa como el actor a la vez que todos los telespectadores. Los telespectadores tuvo conocimiento de la extinción de su relación laboral y de los motivos de esta, extremo que no carece de importancia, concluyó la letrada. Gracias por ver el video.